Ya está aquí el nuevo tráiler en castellano de Cars 3, la nueva entrega de la saga de Disney y Pixar, que llegará a los cines el próximo 14 de julio. Una aventura en la que veremos cómo pasan los años para todos, incluso para Rayo McQueen, protagonista de la saga y que se enfrentará a un nuevo desafío, vencer a un coche de carreras más rápido y joven que él. Me has oído bien. Sorprendido por una nueva generación de corredores ultrarrápidos, el legendario Rayo McQueen queda relegado repentinamente del deporte que tanto ama. Para retomar su carrera va a necesitar la ayuda de una joven mecánica de carreras, Cruz Ramírez, que tiene su propio plan para ganar. Rayo McQueen volverá a contar con la voz de Owen Wilson y en esta ocasión Armie Hammer se unirá al reparto, dando voz a su gran rival Storm. A pesar de ser la saga menos valorada de la factoría de Pixar, Disney sigue apostando por ella, dado que sus beneficios en materia de merchandising y juguetes son de los más altos. Y con un tráiler como este, estamos seguros de que estará como mínimo al nivel de sus predecesoras. ¡Qué emocionante poder entrenarte!